Música Vamos, con el siguiente nombre Santiago Sancenguita Santiago Sancenguita Es por su número Venga, pues el de la suerte Me lo quedo yo Apuntamos Hombre Jorge, coge un papel, no lo mire Solo cógelo y dámelo Muy bien, campeón Música Música Y esta final del mejor torrento del mundo Pues cada vez tiene más expectación Y esto es sin duda Pues un logro Tanto de las empresas Que están apoyando la marca de garantía Como de los hacedores Tanto aficionados como profesionales Que se esfuerzan para que el torrento Cada vez esté mejor Está con nosotros Samuel Martínez Que es el presidente de la marca de garantía Torrento de Soria ¿Qué tal? Muy bien Ahí vemos más gente, ¿no? Y más expectación Yo creo que sí Que cada vez está tirando más tirón Y cada vez acude más medios de comunicación Hoy teníamos previsto Que además viniera en Telecinco Antena 3 Antena 3 Al final no ha podido venir Pero bueno Es un concurso Que como ves Cada vez está cogiendo más auge Y cada vez está cogiendo más importancia A mí me parece estupendo, claro Nosotros que hemos tenido en la zona Los ganadores De este año Pues hemos vivido de cerca Como un establecimiento Puede hacer subir sus ventas De forma considerable ¿No? También es decir Un marchamo De primera Es muy importante O sea Ahí en esa zona Tanto Ángel en la tablada Y en el portalón Como la que llegaron anteriormente Esta mujer de San Leonardo De San Leonardo de Iago La Peitia Hostia Es que multiplicaron las ventas Por 3 y 4 Yo recuerdo que Victoria En el hogar de San Leonardo Pues pasó a de De vender Pues una caja de panceta semanal Y no llegaba a gastarla entera a veces A ver semanas de verano De hacer Ventas de 250 kilos de panceta Algo tremendo Eso es una barbaridad Y Ángel igual Ángel me ha dicho Que ha tenido un crecimiento exponencial En la venta de torrenos Y al final Pues esto llega a mucha gente Porque nosotros somos muy activos En redes En propaganda En todo Y sabemos que hay muchísimos Muchísimas Que no sé Grupos de moteros Grupos de excursionistas Gente que viaja a Junta Que hacen rutas Y que van yendo Muchas veces buscando Este tipo de cosas Además a vosotros El que haya más ventas Os repercute directamente En que Puede ser Puede haber más demanda A las empresas Sin ninguna duda Claro Cuanto más Se publicite el torreno Y cuanto más esto Pues mejor iremos todos Y realmente Pues bueno Ahí vemos los crecimientos Que estamos teniendo año a año Que todos los años Hacemos crecimientos muy importantes Nos ha sumado además Una nueva empresa Esta temporada Como se han botido Salmenar Una clásica también Una alegría para nosotros Porque bueno Pues ir sumando empresas Por pequeñas que sean Significa que Todos apostamos por lo mismo Que todos apretamos a lo mismo Y que eso al final Solo repercute En beneficio para todos Estamos en vísperas De la feria del chorizo De cobaleda Y siempre intentamos Pues que el chorizo Pueda seguir ese camino Que inunció el torreno Esto Samuel es fácil O más complicadillo En este caso El problema del chorizo Es que no es un chorizo Tan exclusivo como el torreno ¿No? El chorizo en España Pues se fabrican en cada provincia Y en cada lugar Y todos son distintos Todos con su particularidad A ver Lo que vamos Estamos haciendo aquí Nunca es malo ¿No? Nunca es malo Hacer esa marca de garantía Del chorizo Y yo creo que tenemos Que apretar Para que vaya saliendo A ver si conseguimos Sacarla adelante Y a ver si conseguimos Que bueno Pues en su medida Vayamos haciendo las cosas Bien con ella ¿Eh? Y tengamos un empujón Al producto de Soria Samuel Nosotros os damos la enhorabuena Por este trabajo que hacéis Que sin duda Está repercutiendo directamente En la hostelería Y en los ciudadanos En general ¿No? Degustando este exquisito manjar De acuerdo Muchas gracias Igualmente Y desde la comarca De Montaño Tuvimos Otro clasificado En esta ocasión Fueron los primeros De Olmeda Pero en el Procedente Agrega Bueno pues aquí estamos En directo En lo que es Pues la preparación De los torreznos Tenemos además A los dos representantes De aquí De la zona de Pinares ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo se está dando? Bien Un poco nerviosa Estoy un poco nerviosa Pero bien Bien Tiene una pinta estupenda Se está bajando un poco La corteza Pero tienen buena pinta Tienen buena pinta No está mal Hay mucha humedad Sí Te dejamos que sigas ahí Haciendo Ya saben que Miriam Pues a través de la tablada Gracias al voto de la gente Ha conseguido estar en esta final Con lo cual todavía tiene más mérito Porque quiere decir que se está valorando De una manera importante Pues lo que es La preparación de los torreznos Que hay en la tablada de Navaleno Al igual que el portalón De San Leonardo Con el tercer clasificado De la categoría 2023 Aficionados Corresponde a la muestra Número 1 No lo sabéis ¿Eh? ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Bueno yo voy a mirar la chuleta Que está aquí apuntado Y en este caso La muestra Número 1 Se corresponde Con la elaboración Del señor Antonio Múnera Ailadas El tercer clasificado De esta manera De la manera de la presidencia Por favor Hacen las tres Es un matrimonio De la elaboración De la elaboración ¿Qué número ¿Qué número Es el segundo premio Que nos da el tercero Vienes al segundo Con el número de elaboración La muestra tres La muestra tres La muestra tres Alguien lo sabe Ya por ahí Al paso del fuego A las ascuas Al calor ¡Bienes al segundo! En el tercero Nos quedan cinco Posibles candidatos A obtener El primer premio Al mejor torrendo Del mundo Católico Aficionados de la edición 2023. Vamos con un vino maravilloso de la Riviera Soriana. Madre mía, cómo está la cosa. Ponemos un poco de redobre de tambor, señor Gaiteros, no han venido todavía. Vamos a ver, la elaboración que ha quedado primera en esta categoría de aficionados corresponde con el participante número 6. Y corresponde Jorge Múrgui 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 en este primer premio que me acreditan como campeón de la categoría de aficionados del año 2000. Vamos a dejar un paso, por favor, a nuestro campeón en la categoría de aficionados como los Jorge, por favor, pasame el hotel, un campeón. Bueno, pues un tercer puesto Para Antonio Munera, muy merecido Para nosotros siempre es el mejor Pero bueno, hay miembros del jurado Que lo pueden valorar de otra manera Pero bueno, ahí está en el podio ¿Qué tal, Antonio? Bueno, un sabor un poco agridulce Agridulce, sí, porque ya son cinco años Y otra vez tercero He quedado segundo, tercero Y bueno, siempre estás ahí, arriba Ya, pero a todos nos gusta ganar Sí, sin duda, una vez que ya se viene Aquí, pues Le gusta pues quedar el primero ¿Ha salido satisfecho De cómo te han salido los torrenos? Sí, 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 del trabajo sí Totalmente satisfecho, claro, claro Y fluye el jurado, pues ya ha decidido Que estaban los otros mejor y no hay nada más que felicitarles Y ya está Visualmente veías tú que podían competir Sí, 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 absolutamente Aquí siempre tiene lo que es la complicación De hacerlos en directo, ¿no? Y no siempre te salen como quieres Sí, sí, los torrenos nunca salen como tú quieres A ver, hay que darles el toquecillo para que salgan bien Pero como tú quieres del todo Nunca llegan a salir Bueno, tercer premio que está muy bien Enhorabuena Bueno, Carlos Martínez Aquí además Empresario del sector Caja rural, ¿qué tal, Carlos? Pues bien, bien A ver un poco la fiesta del torrenos Que bueno, que hay que felicitar a toda la organización Hay que felicitar al que tuvo las ideas A las empresas primeras Me parece que tengo todavía en mi despacho El primer, la primera panceta Con el número uno de lo que es la marca de garantía, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es una empresa que ha participado Pero felicitar a todas Porque todas las empresas han sabido hacer del torrezno Pues un reclamo para Soria Vía de también, de lo que es la vía profesional o negocio Y sobre todo del propio turismo O de cualquier evento donde el torrezno Se ha buscado un hueco Se ha buscado una, no lo sé, un saber estar Que es referencia obligada de Soria Punto ¿O lo imaginabais que esto podía, no? No Con el paso del tiempo Mi hijo sí, yo no Mi hijo siempre ha creído firmemente Ha estado desde origen vicepresidente con Samuel Y creyendo firmemente en lo del torrezno Yo era más aséptico, ¿no? Y culpaba, aparte, a lo que es la dichosa dieta Que parece que comer cerdo, comer torrezno Como que no se lleva, ¿no? En un mundo donde tanto se cuida la imagen Pero el torrezno ha podido con todo Ha podido con todo Carlos, a seguir así, ¿no? Correcto También el paso del chorizo Que además en Mutidos La Hoguera Pues ha ganado también en la feria Y en el concurso del chorizo de Cobaleda Correcto Que ganar a Cobaleda Que hace un gran chorizo y todo Pinares Ganar dos veces el primer premio del chorizo Pues que me dio también mucha ilusión Tiene su mérito Tiene su mérito Pues muy bien Vale A seguir con la fiesta Vale Porque el ganador del concurso en categoría profesional Al mejor torrendo del mundo En la edición 2023 Corresponde a la muestra número 10 ¡Viva! 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 20 ¡Viva! ¡Viva! Al mejor torrendo del mundo En esta maravillosa torre ¡Viva! 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 Nosotros, en los fogones y sirviendo, disfrutamos como el cliente, el comensal, disfruta comiendo. ¿Cuántos años llevas abriendo? Pues llevamos como 12 años o 14 años ya, o más. ¿Quién es el marco? El rabo de toro o la salestevenia. La templada o el calabacil. En plan verduras, templada o el calabacil. Las rabas de calamar. Y un plato, la raba de calamar o calamar, es un plato exquisito. La receta de la abuela de Juana. ¿Y el restaurante cuéntame algo de su restaurante? ¿Qué quieres que te cuente? Es el mejor de la zona. Es un restaurante que está al lado del duelo, al lado del puente del duelo en San Esteban de Gormaz, y dirección a Madrid. El restaurante tiene una capacidad de 70 personas, 70 personas, 80. Y hacemos todo tipo de actividades, eventos, comidas, menú diarios, carta, mucha ración. Lo que tenéis que ir y probarlo. Bueno, ¿y qué esperas? Cuando acuerdes este cartel, ¿qué esperas que va a pasar? ¿Qué repercusión? ¿Qué espero que va a pasar? Pues que el reconocimiento que teníamos hasta ahora, de que ya nuestros clientes decían que era un muy buen torreno, pues van a venir más. Y puedo decir que ya, de pasar a la final, ya hemos visto, ya hemos notado que la gente venía ya a probar este torreno. Ahora pues esperamos que mucho más. ¡Colemos! ¡Colemos! ¡Colemos!